En la sesión solemne de festejo provincial intervino el secretario nacional del agua, Walter Solís, quien realizó la entrega de una draga para el gobierno provincial autónomo de El Oro y tres provincias más de la costa ecuatoriana. La draga que estaba en poder de Senagua es entregada comenzando con la provincia orense, que ha sufrido la inclemencia de las inundaciones y pueden ser utilizadas para otras obras importantes, relacionadas con los ríos que han salido de sus cauces provocando diversas inundaciones. Estamos cumpliendo un compromiso del señor presidente de la República, que como jefe de Estado propuso la solución de los distintos problemas colectivos y en forma directa, así como por intermedio de los organismos provinciales, en este caso un organismo provincial y un organismo seccionales, y en cumplimiento de un programa de una planificación establecida, concordante con los tres principios garantías y derechos contemplados en la Constitución de la República. La última, el último gabinete que tuvimos en la provincia de Oro, en Balsas, el señor presidente de la República de Ecuador, le impuso la elaboración de un programa para cumplir con ese trabajo, como le decía en su intervención, el señor prefecto, un trabajo social, un trabajo productivo, el dragado y el juez de Ríos. Ya a través del Banco del Estado, a través de la autoridad portuaria, ya tenemos la primera larga en la provincia.